Hola, yo soy Douglas, el loco gringo viviendo en la Amazonía ecuatoriana. Yo siempre estoy hablando como nosotros estamos bastante autosustentables, porque tenemos muchas cosas creciendo aquí que podemos cosechar para cocinar, y otras cosas para simplemente coger en el árbol y cosechar, como este guayaba, es una fruta, que puede ser mermelada de todo esto, pero también, cuando está recién cosechado, puedes comer, y son deliciosos. Pero una cosa que es interesante, es que muchas de las frutas, cuando abran aquí, puede ver, moviendo, y este nunca ha salido de la fruta, entonces si se come, no importa, es sano viviendo en la selva. Gracias para compartir, no olvides para like y subscribe, and remember, I love you.